Saludos gente, aquí Max de CinePF para traerles mi crítica de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Gracias a la gente de Luska Events, podemos disfrutar de esta adaptación en la pantalla grande, basada en el manga del mismo nombre creado por Koyoharu Kotauge. El film es una secuela directa de la primera temporada del anime, en esta Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu se montan en el Mugen Train para buscar al Hashira Rengoku. Y a la misma vez resolver el misterio de las desapariciones y posibles muertes dentro del Mugen Train. Demon Slayer es un manga y un anime que me encanta, especialmente el anime desde su primera toma, haciendo un callback en esta película, fue como que, ¿qué es esto? O sea, a otro nivel. Adoro esa primera temporada, hablé de ella en anime con Max y pienso, ¿verdad? Seguir viéndola cuando saquen la segunda temporada. Y la película no decepciona, es un slow burn, una película que es lenta, una película que hay un momento en donde uno piensa, no, esto lo debieron hacer como serie y no como una película, pero cuando esos créditos empiezan a bajar, uno dice, no, esto debió ser una película. ¿Por qué? Porque la animación está al mismo nivel de la serie, del anime. Sí, hay un poquito más de efectos de CGI, especialmente lo que tiene que ver con el tren y con otros aspectos mágicos, pero overall, la animación, la calidad, exactamente la del anime, es que es gran calidad. Entonces, en esa parte uno dice como que, pues, la historia, la historia fácilmente uno la puede ver como se pudo haber dividido en varios capítulos, posiblemente como en 6 a 8 episodios de la serie, porque está estructurada igual que el manga, que es un manga que son capítulos bien cortitos. So, esa parte, pues, uno la está viendo, pero cuando llegue al final, cuando llegue a esos últimos 15, 20 minutos de película, que usted tenga, está en la madre, porque la película tiene un twist para que el que no haya leído el manga, y obviamente no se los voy a decir, pero uno piensa que todo va a ser sobre el Moving Train y ese aspecto de la historia funciona, pero no es hasta que llega la última parte con Tengoku, que se eleva todo, y es porque, para serle honesto, el villano principal de esta película, que es el Lower Moon 1, Enmu, es un poquito aburrido. No, no, no es un gran villano, vamos a hablar claro. Sí, el concepto de que lo que hace este villano es interesante, y cómo se explora el subconsciente de los personajes es súper interesante, las partes de Tanjiro son súper bellas, cuando vemos el subconsciente de Tanjiro es hermoso, y uno siente, uno siente cosas porque esa es la parte de la película emocionalmente que te atrapa y te estruja, y uno siente un montón de cosas. Los otros son divertidos, y obviamente la MVP, la nena, la bebé, Nezuko, pues también tiene su parte importante en la historia, aunque me hubiera gustado ver un poquito más de ella, o ver algo durante este filme. Todos los personajes tienen su momento, no me maldito el pretén, pero Nezuko, especialmente después de verla en el examen, episodio 19. Después de verla en esa majestuosidad, yo hubiera esperado ver algo parecido, pero obviamente, esta es una adaptación bien fiel del manga. Sin embargo, aquí el MVP, el Hashira Sengoku. Toda su historia, su background, cuando vemos a su familia, su personalidad. Los Hashira son unos weirdos todos, by the way. Pero uno como que sin darse cuenta, le coge mucho cariño a este personaje, cuando llega al final del filme. No voy a decir que lloré, pero... Ojalá me gustó mucho la calidad, está on point. Parte del CGI me dio lo mismo, donde más se ve el dinero ahí, donde se ve que está saliendo dinero en la pantalla en la pelea final de Sengoku. ¡Wow! ¡Qué pelión! O sea, tantas emociones en la madre. La música me decepciona un poquito, pero estoy siendo Nick Peggy, porque en general, esto es una bestia de película. Su animación está en la madre, estoy loco de ver que es lo próximo que hacen. Y si hacen una película más, ahí voy a estar para verla, porque entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, una B+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Si le das una A menos, una A, una A plus. ¿Quiero saberlo? ¡Coméntalo! Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike, de CinePR, y será... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!